¿Qué es lo mejor que has conseguido gratis? Recibí una llamada de la mujer de mi padre diciendo que estaba en su lecho de muerte y que necesitaba que fuera de inmediato. No podía permitirme los billetes en ese momento, más de mil dólares, e hice una publicación en Facebook al respecto. Una hora más tarde recibí una llamada de un agente de United Airlines que me pedía mis datos para conseguirme un vuelo. Uno de mis viejos amigos voló para ellos y pidió un favor para conseguir un pase de amigo para mí. Normalmente hay que pagar impuestos y tasas, pero a mí me eximieron de todo eso. Gracias a mi amigo pude ver a mi padre antes de que muriera. Nací sano, en una familia cariñosa, sin mucho miedo al hambre, a la enfermedad o a la violencia en mi sociedad. Soy réplemente afortunado. Una bonita mesa de madera maciza con seis sillas, cuando me mudé con mi novio. Había una pareja mayor que la vendía por 75 dólares porque se mudaban a Florida y querían deshacerse de todos sus muebles antes de irse. Así que nos dirigimos a ellos y estábamos charlando mirando todas las cosas que tenían para vender y estábamos cargando la mesa cuando la pareja se negó a aceptar mi dinero. La mujer dijo, sois una pareja encantadora que está empezando. Os merecéis un descanso. Os lo regalamos. Lloré y les abracé. Todavía tenemos la mesa. Ha pasado por varias mudanzas en los últimos ocho años y está en un estado increíble. Una vez tuve dos compañeras de piso españolas, ambas chicas, que respondieron a un anuncio sobre bicicletas gratis. Cuando llegaron a recoger las bicicletas, la familia les dijo a las chicas que las regalaban porque los niños de la casa necesitaban bicicletas nuevas y que Dios les dijo que serían recompensadas si regalaban sus bicicletas actuales o algo así. Sí, como sea, el primer día de tener estas bicicletas mis compañeras de cuarto las guardaron y asistieron a clase solo para volver y ver que eran las únicas bicicletas robadas del estante. Recalmente se llevó el viento del gesto original. Un día le comenté a mi vecino con el que no había hablado en mi vida que era cazador. Me dijo, ¿quieres un arma? Ya no la uso. Entonces me entrega una hermosa pistola 95% de condición. Ahora es mi arma favorita. Puede que haya encontrado una forma oportuna de deshacerse de las pruebas. Un televisor de pantalla grande. Antecedentes. En la universidad la vida estudiantil hizo una cosa en la que pusieron unos cuantos miles de huevos de pascua en el campo de fútbol y todos menos 20 tenían solo un trozo de caramelo en ellos y esos 20 especiales tenían un boleto de la rifa para ganar un televisor. Mucha gente se presentó súper preparada con redes de mariposas y demás, pero yo solo me acerqué cuando estaba procrastinando el estudio. Y de los 10 huevos que cogí, uno tenía el boleto ganador. Aunque un año después me mudé al extranjero, así que se lo di a mi hermana. Una ronda de golf gratis para cuatro en un buen campo. Se lo di a mi padre para el día del padre. No fui invitado. Eso es un poco triste, pero eso también significa que se divirtió con sus amigos. Ese es el punto del día del padre, darle algo para disfrutar. Yo no tenía una Xbox ni una PlayStation, pero deseaba mucho tener una. Mi madre en ese momento hacía todas sus compras en una tienda. Al parecer, sin que nosotros lo supiéramos, cada vez que compraba un producto Pepsi allí, con la tarjeta de recompensas, entraba a ganar una Xbox. Tenían una por tienda. No sabíamos que habíamos ganado. Un día, el chico de Pepsi dejó un paquete dirigido a mi madre, de parte de Pepsi. Le pregunté a mi madre si podía abrirlo y me dijo que sí. Nunca olvidaré las palabras que salieron de mi boca. Mamá. Mamá, ¿has pedido una Xbox? Ella ni siquiera sabía lo que era una Xbox. Cuando se lo conté, dijo que tal vez se la regalaría a mi hermano en la universidad por su próximo cumpleaños. Deseché esa idea tan rápido como pude. Ese fue un gran día. Cuando tenía 16 años, trabajando en un puesto de galletas en el centro comercial, una mujer se acerca y me da un billete de 100 dólares y se va. Un poco más tarde, mientras estaba comiendo en el patio de comidas, la veo y le hago señas para que se acerque. Le pregunto por qué me ha dado 100 dólares y me dice que le ha tocado la lotería. Después me enteré de que eran unos 600 millones de dólares y que le gusta pasearse y repartir dinero. Luego me pidió un par de galletas. Se las di y le dije que de ninguna manera le cobraría. Ella sonrió y dijo que estaba siendo demasiado amable y luego deslizó otros billetes de 100 dólares por el mostrador. Más tarde supe que regalaba coches y pulseras de tenis de diamantes. También oí que se sentaba con la gente en el patio de comidas y les preguntaba cuánto debían y luego les extendía cheques. Cuando trabajaba en una cafetería a principios de los 90, uno de mis clientes habituales me dio un cheque de 450 dólares para pagar una visita al dentista para arreglar mi diente. Vio que me dolía durante toda la semana y me preguntó por qué no iba al dentista para que me lo arreglara. Le dije que no tenía seguro y que no podía pagarlo. Volvió al trabajo después de tomar su café y apareció 10 minutos después con el cheque. Me quedé alucinada. Se negó a que le pagara de cualquier manera cuando intenté devolverle el dinero. Conseguí asientos de orquesta gratis para una obra de Broadway simplemente por estar en el lugar correcto en el momento adecuado. Mi madre y yo vamos a Nueva York una vez en invierno para ver un espectáculo. Por lo general, acabamos yendo a Times Square a la caseta y consiguiendo entradas a mitad de precio para lo que haya disponible. Este año en particular, fuimos entre Navidad y Año Nuevo, justo después de que esa enorme tormenta de nieve azotara Connecticut. Había nieve por todas partes en Nueva York y estuvimos dando vueltas por la plaza durante unos 20 minutos intentando encontrar el comienzo de la enorme cola para la caseta. Un gran hombre de seguridad caminaba gritando, la caseta cierra en dos horas. La fila es de unas dos horas. Si te pones en la fila ahora, es posible que aún no puedas conseguir entradas. Mi madre y yo nos miramos como, bueno, mierda, ¿y ahora qué? De repente, mi madre recibe un toque en el hombro de una pareja mayor. ¿Están buscando entradas para un espectáculo? Sí. ¿Les importa el espectáculo que vean? Me mira, negando con la cabeza, no, en realidad no. Resulta que se suponía que iban a reunirse con sus dos hijos adultos en la ciudad para un fin de semana de espectáculos y otras diversiones, pero los niños estaban atrapados en Connecticut debido a la tormenta. Intentaron vender las entradas que les sobraban el día anterior, pero fue una pesadilla, así que decidieron que hoy las regalarían en un acto de bondad al azar. Nos ofrecimos a pagar al menos una entrada, media entrada, invitarles a comer, lo que fuera, y se negaron. Dijeron que era suficiente castigo tener que sentarse con ellos. Bueno, no hicimos más preguntas, nos embolsamos los billetes y nos dirigimos a buscar el almuerzo. Solo después de pedirlas nos sentamos y las miramos, entradas de 200 dólares para la fila 6. No hace falta decir que fue un espectáculo impresionante y en realidad eran una pareja muy agradable para hablar. Yo estaba en un vuelo relativamente corto y me dieron tres cervezas gratis solo porque sí, el mejor vuelo de la historia. Nunca hablo con mis compañeros de asiento, pero lo hice ese día. Mi amigo me dio un boleto para raspar de dólares uno porque tenía tiempo extra antes de una película y pensó, ¿por qué no comprar algo? Gané 100 dólares, el premio mayor. Él se llevó la mitad, según las condiciones establecidas de antemano. Cuando tenía 17 años, una amiga del colegio me regaló un coche averiado. Habían chocado con un coche aparcado en el hielo negro y el costo de la carrocería profesional era más que el valor del propio coche. Después de que estuviera en el garaje de sus padres durante un año, su padre se cansó de que ocupara espacio y amenazó con desguasarlo. Desesperada por ver que el coche seguía vivo, me lo ofreció con la condición de que lo arreglara y me lo quedara. Aprendí mucho de este coche averiado. Cómo reemplazar una transmisión, cómo hacer puestas a punto y cambios de aceite, cómo reemplazar los paneles de la carrocería, cómo correr en una pista, etc. ¿Qué es lo mejor que has conseguido gratis? Compártelo en los comentarios y dale un like al video si te ha gustado. ¡Gracias!